Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo les va? Espero que todos estén bien. ¿Qué creen? Tenemos agua pero no tenemos agua, así que si en este video me ven bastante desalineada, ese es el motivo. Por supuesto que tenemos un tinaco con buena capacidad, pero esa agua a lo mucho te dura unos 5 días, más o menos, o si no es que un poquito más, dependiendo de cómo la administres. Entonces nosotros esa agua la utilizamos para lo indispensable como lavar trastes, lavarnos la boca, un bañito vaquero, o sea, no más puro cuerpecito y rapidito para achicar prácticamente. Entonces de esa manera nosotros estamos administrando el agua para que nos aguante. Y el día de hoy quiero abrir mi corazón con todos ustedes sobre una situación que me sucedió cuando estuve enferma y que me hizo como recapacitar muchas cosas, pensar muchas cosas y que tengo que cambiar muchas cosas y rodearme de personas que realmente quieran mi amistad. Ahí les va, mi corazón ya no es una tumba. Durante estas semanas que estuve enferma me percaté que hubo personas que me dejaron de seguir. De los primeros que les voy a hablar son youtubers. Estos youtubers, no voy a decir los nombres porque no vale la pena, me buscaron para hacer una colaboración cuando fue lo del tema del terremoto de Turquía. Que ya ven que estaba en todo su apogeo y que México como ayuda a Turquía, que una es extranjera y el otro es un matrimonio. Entonces me buscaron para ver si podían agregar mi contenido en sus videos ellos reaccionando ante esta situación. Yo les había entendido como que ellos querían agarrar tipo mi video donde yo les hablé sobre las construcciones en Turquía y no necesariamente los otros videos que son los videos que pues en las noticias a veces compartían o el gobierno y claro, muchos de esos hice yo la traducción de turco a español para que la gente entendiera que lo que decían los turcos. Me pidieron esos videos y yo les dije sí, claro que sí, los pueden tomar para que hagan su reacción. Los tomaron porque a mí me salió pues obviamente el tipo copyright y no hice nada, no reclamé nada porque ya había sido un acuerdo entre ellos y yo. Pasó, hablé muy poco con ellos, realmente con este matrimonio no tanto, pero con la extranjera que les digo sí. Entonces pues nos dábamos like, de repente nos comentábamos y cositas de ese estilo. Pero bueno, ella me dejó de seguir y este matrimonio también. Obviamente me cae el 20, que lo único que querían era una colaboración y no realmente tener una plática conmigo, no realmente tener una amistad conmigo. Pero yo creo que hay que ser más honestos. O sea, está bien, si hay una persona que no te cae bien, tampoco lo vamos a normalizar, ¿saben? Pero mínimo sí ser como más concretos de que no, yo nomás quiero esto y Sam se acabó. Para que la otra persona lo entienda y no platiques con ella, no trates de sacar plática con ella si realmente lo que no quieres es una amistad. Y ahí es cuando me doy cuenta que en este mundo de YouTube definitivamente no hay amistades de verdad. Es 100% competencia. Siempre van a estar viendo qué es lo que estás haciendo o copiándose tus títulos en algunas ocasiones o copiando tu contenido o viendo sacar provecho de ti. Definitivamente ahora lo entiendo más que nunca. Ya me había pasado una vez, ustedes lo saben. Y la verdad es que yo siempre he pensado que hay gente buena, pero me voy dando cuenta más y más que en este mundo del YouTube no hay nadie bueno. Definitivamente no hay amistad que valga la pena, no hay persona que valga la pena y siempre te van a buscar para cuando les conviene. Muchos extranjeros que utilizan a los mexicanos en este medio del YouTube para poder crecer porque México es un público muy, muy grande. Y por eso es que ustedes ven a muchos extranjeros reaccionando a México, muchos extranjeros intentando cocinar comida mexicana porque saben que al mexicano le gusta eso, que al mexicano le gusta ver a un extranjero disfrutando de su cultura. Entonces ellos siempre van a intentar eso con tal de tener este público tan grande que es México. A veces buscan también temas del momento, temas que son controversia, temas que sabes que vas a jalar gente, que vas a tener vistas. Y así les podría contar muchas cosas que yo he visto durante este tiempo en este medio. La gente cada día es más hipócrita, la gente cada día es más convenenciera. Está muy asqueado este mundo del YouTube. No más vuelvo a colaborar con YouTubers. Así sean grandes o chiquitos, no voy a colaborar. O sea, tendría que suceder algo muy, muy grande o tener primero una amistad realmente antes de colaborar con alguien. Luego sigue otra persona que la verdad es que no me afectó. Sí lo veía venir por la gran inestabilidad que tiene y que siempre ha demostrado que ustedes han visto, bueno, la conocen, pero ya no está aquí en este mundo del YouTube por la situación que vivió o yo qué sé. Pero esta persona sí me sacó de onda, pero a la vez también yo sabía que es una persona muy inestable. No es que hubiéramos sido las mejores amigas, no. De que sí platicamos por momentos, pero no todo el tiempo también. De que me contó muchas cosas que jamás, jamás voy a decir a nadie. Porque, bueno, yo sé lo que es ser una persona discreta por si llega a ver este video, para que esté tranquila, jamás voy a decirlo. Que luego que lo vea, amigos. Pero la verdad que me sorprendió, porque si ya habíamos tenido conversaciones, me había contado cosas muy privadas, pues yo creo que también debería de haber tenido como que el valor, o no sé cómo decirlo, de acercarse y decirme, oye, ¿sabes qué? Te voy a dejar de seguir por un motivo justificable. Pero no, simplemente me sacó y dije, ok, perfecto, respeto su decisión. Les digo, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Si alguien no te cae bien, no quieres que forme parte de tu vida, perfecto, es válido. Pero si ya le hiciste parte de tu vida, o le contaste cosas tan personales, como por qué sacarla de repente sin ninguna justificación. Sí me sorprendió, pero no me afectó. Digo, ya lo veía venir. Es más, no sé si ustedes creen en una frase que dice, ¿confía más en las vibras que en las personas? Bueno, a mí me vibraba como que no le caía al 100, ¿no? Y a veces sí me preguntaba a mí misma, ¿cómo me cuenta cosas si siento que no le caigo? No, pero bueno, o sea, yo siempre he sido una persona como que no juzgo a un libro por su portada. O sea, intento platicar, sacar conversación, observar. No juzgo tan rápido, ni los clasifico tan rápido. Me gusta tratar a la gente. Y ahí les va el tercero, que este sí les voy a decir que este sí me tomó de sorpresa, sí me pegó, sí me sentí rara todos esos días. Y lo platiqué muchísimo con Sesay porque Sesay estaba súper sacadísimo de onda. ¿Por qué? Quisiera entender tantas cosas a veces, pero la gente es así, la gente es rara. O sea, hay personas que jamás van a tener el valor de decirte las cosas de frente y siempre van a hacer este tipo de cositas. Pero bueno, este... Este, no sé si recuerdan, hace mucho tiempo, pues ya tiene rato, cuando yo ya estaba aquí en México, como mi primer año aquí en México, este chico es turco. Y yo se los recomendé muchísimo a ustedes porque él era mi maestro de turco allá en Turquía. Él me enseñaba turco de inglés a turco. Y yo lo quería y lo apreciaba muchísimo y yo, pues, pensaba que también. Nos escribíamos de vez en cuando, me decía hermana, yo le decía hermano. Si no hace mucho, la última conversación que tuvimos fue cuando se puso lo del implante de cabello, que es muy famoso allá en Turquía, esta cirugía. Le pregunté que cómo le fue, que cómo se sentía, etc. O sea, nos buscábamos para cualquier cosa y cositas así, ¿no? Incluso él iba a poner su escuela allá en Turquía y quería que yo, cuando regresara, pues diera clases de español a turco. Y de hecho, me empecé a preparar por ese tema también porque dije, pues, uno nunca sabe, ¿no? Uno puede a lo mejor algún día regresar, no lo sé, y pues no sería tan mala idea. Y total, él empezó a crecer en sus redes sociales, en Instagram, empezó a crecer, a crecer, a crecer y yo empecé a notar que se le subieron los humos. Entonces, como que empezó a perder el piso. Pero aún así, yo le comentaba, él me comentaba, él fue quien me dio unos videos de sus amigos cuando se casaron, no sé si recuerdan esos videos de una propuesta de matrimonio y una boda caucásica que yo lo subí con permiso de él. Obviamente, él me pidió que si podía poner que él lo había grabado, que le diera crédito también, obviamente, a sus amigos en todas mis redes sociales. Los empecé a seguir, me siguieron. Bueno, o sea, todo normal y bien, ¿no? Y bueno, me voy dando cuenta que él también me sacó. Me sacó de mis redes sociales y él sí les podría decir que me sacó muchísimo de onda. Me quedé fría. Se lo platica a Cezay. A Cezay también lo sacó. Para nosotros sentimos que perdió el piso, ¿no? Empezó a tener como más fama. Lo reconocen muchísimo por el tema de que él tiene su escuela, etcétera. Y se junta con muchas personas a nivel educativo. Entonces, pues no le va mal. Me da gusto. Qué bueno que le esté yendo bien. Pero sí, se le subieron los humos y a lo mejor para él nosotros ya no éramos como que lo suficiente para él. No, pero si supiera que valemos muchísimo más que él y todas las personas mencionadas. Pues haber platicado esto con Cezay, pues Cezay también quedó como muy choqueado. Y yo le decía a Cezay el día que vayamos, porque obviamente vamos a ir algún día. Pero eso no se los diré. Algún día, si yo lo veo en la calle porque allá, pues, Duceay es muy chiquito, yo le volteo la cara. O sea, a mí no me interesa en lo absoluto tener ningún tipo de contacto con él. Ni modo, amigos. O sea, de él sí me sacó de onda y tomé la decisión, obviamente, de sacar esos videos, la noche de la propuesta, tomé la decisión de sacar la boda caucásica. Sus amigos también me habían eliminado menos uno. También le tocó ser eliminado. Eliminé, bueno, los videos de YouTube, en TikTok, en Instagram, en todos lados. Y pues ni modo. O sea, dije, yo no tengo por qué aguantar este tipo de cosas. No tengo la necesidad, honestamente, de aguantar este tipo de cosas. Yo debería de ser como más selectiva en mis amistades. Es algo que yo nunca he tenido. Siempre me he hablado con medio mundo y me han pasado muchas cosas. O sea, esto no es nada. O sea, nada. Me han pasado muchas cosas. Y la verdad es que nunca he entendido porque siempre he creído en que hay gente buena. Y realmente no hay gente buena en este mundo. Entonces, desde ese día decidí hacer una limpia completa de mis redes sociales. Y ahora sí ser más selectiva con las personas que se me acerquen. Decidí cortar todo tipo de relación con youtubers, con amistades que ya no me hablo desde hace mucho tiempo y que no les interesa absolutamente nada de mí. Y a mí también no me interesa absolutamente nada. Personas que les comento decidieron sacarme de su vida y yo respeto su decisión. Pero el día que ellos quieran volver van a tener que respetar la mía. Porque a mí ya no me interesa, obviamente, en lo absoluto, tener ningún tipo de amistad con estas personas. Porque para mí ya no son personas de confianza. He aprendido una gran lección. Definitivamente, ya no me voy a comprometer tanto. Quien quiera entrar a mi vida, voy a tener que observar muchísimo hasta que realmente me inspiren confianza. Esta lección es para ustedes también, para las personas que a lo mejor estén pasando por algo similar. No permitan, no permitan que las personas los traten como si no tuvieran un valor. Si ustedes saben el valor de persona que son, si ustedes saben que su amistad vale más que cualquier otra cosa, defiéndanla como tal y júntense con personas que realmente vean eso y que realmente quieran su amistad de corazón, no por conveniencia, no nada más por lastimar, o simplemente porque pues les caes mal, pero también quieren saber de ti. No permitan ese tipo de amistades. Júntense con gente que les vibre. Personas donde ustedes van a aprender mucho de ellos y ellos de ustedes. Solo les quería abrir mi corazón el día de hoy. No todo es perfecto, no todo es bonito en mi vida, pero pues siempre trato de sacar lo mejor de mí en los videos. Pero esta vez quise como compartirles esta experiencia porque yo sé que hay personas que les pasa exactamente lo mismo. Los quiero mucho, cuídense, bye.